¿Qué tal? Mi nombre es Juan III y vamos a continuar leyendo la Palabra de Nuestro Dios, ahora en el capítulo 2 del Libro de los Proverbios. Capítulo 2, versículos del 1 en adelante. En este capítulo vamos a escudriñar las excelencias de la sabiduría. Versículo 1 dice la Palabra de Nuestro Dios. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Aquí en estos primeros versículos encontramos una promesa condicional. A través de la Palabra de Nuestro Dios sabemos que existen y que hay promesas incondicionales como promesas condicionales. En esta ocasión estamos viendo una promesa condicional. Se nos dice que si buscamos a Nuestro Dios, dice ahí si inclinamos nuestro corazón a la prudencia, si clamamos a la inteligencia, dice que entonces si hacemos esto, entenderemos el temor de Jehová y encontraremos el conocimiento de Nuestro Dios. Simplemente nos está hablando aquí la Palabra de Nuestro Dios, leer la Biblia, regresar a la Biblia, pasar 15 minutos diarios, 10 minutos, 5 minutos diarios. Alguien puede decir, puede pensar, bueno es muy poco, ¿por qué no una hora? Pero empecemos, empecemos por algo. Satanás no quiere que nosotros pasemos tiempo escudriñando la Palabra de Nuestro Dios. ¿Por qué? Porque él sabe que en el momento que empecemos a leer la Palabra de Nuestro Dios por 5 minutos, después vamos a querer leerla por 10 minutos, por 15 minutos y se va a ir aumentando quizá el tiempo. Y él sabe que si la leemos, si la escudriñamos, eso va a fructificar en nuestro corazón. Esas palabras de vida, esas semillas se van a implantar en nuestro corazón y van a traer fruto bueno. Vamos a ser personas más sabias para la honra y gloria de Nuestro Dios. Vamos a poder ayudar a otras personas que lo necesitan. Por eso Satanás no quiere que tomemos la Palabra de Nuestro Dios, la espada, no le gusta cuando el cristiano empieza a leer 5 minutos la Palabra de Nuestro Dios, cuando empieza a ver quizás videos que hablen de la Palabra de Nuestro Dios. Muchas veces a nosotros se nos hace muy largo un sermón, una predicación de 45 minutos, de una hora, cuando una película puede durar 2 horas y media, hasta 3 horas, y se nos van como agua. Porque Satanás no quiere, prefiere ponernos cualquier medio a nuestro alcance en vez de leer la Palabra de Nuestro Dios. Ahora no es malo ver películas siempre y cuando sean buenas. Las redes sociales, no es malo esto, siempre y cuando dediquemos un tiempo para la lectura de la Palabra de Nuestro Dios. Y cuando hagamos esto, cuando busquemos la sabiduría a través de la Palabra de Nuestro Dios, dice la Palabra de Dios, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y luego se nos dice por qué, volvemos al punto. Proverbios no únicamente se nos dice qué hacer, sino el por qué hacerlo. Versículo 6 en adelante dice, Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana doctrina a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. ¿Qué se nos dice aquí? Se nos dice que cuando leemos la Palabra de Nuestro Dios, pasamos un poco de tiempo escudriñando la voluntad de Dios. Me encanta esta frase, este versículo que dice, Es escudo a los que caminan rectamente. Una persona que escudriña la Palabra de Nuestro Dios y la aplica en su vida diaria, es un escudo. ¿En qué sentido? Es un escudo, pues, para las malas decisiones. No vamos a tener excesos, vicios. Una persona que tiene excesos se va a acabar muy pronto. Me acuerdo mucho de la frase de mi abuelito que siempre decía él, Mijo, el hombre no se muere, el hombre se mata. Y es cierto, en el estilo de vida muchas veces uno mismo se mata. No nos desvelamos demasiado, no nos alimentamos correctamente. Las personas que tienen vicios fuman, toman, a lo mejor caen en drogadicción o en otros vicios, en excesos. Pero si tenemos la sabiduría, si leemos la Palabra de Nuestro Dios, es un escudo. Es un escudo para nuestras vidas. Dice, es escudo a los que caminan rectamente. Esto es interesante y es maravilloso aplicarlo en nuestra vida. Versículo 8 en adelante dice, Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma. Cuando dice ahí que la sabiduría entrara en tu corazón. No se refiere al corazón físico, al corazón que conocemos que pues es el que digamos late. Es el que conocemos que pues manda, digamos, empuja a toda la sangre a través del cuerpo. Sino cuando dice aquí la Palabra de Nuestro Dios corazón. Se refiere a nuestra mente. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón, en tu mente. Cuando leemos, eso entra a nuestra mente. Y quizás si leemos más la Palabra de Nuestro Dios, vamos a detenernos un poco más en hacer lo malo. Pero si todo lo que está a nuestro alrededor son películas incorrectas, música incorrecta, amistades incorrectas y nunca leemos la Palabra de Nuestro Dios. Por eso nuestras decisiones son incorrectas. No podemos ver la realidad. No podemos ver el buen camino. Porque no hay eso en nuestro corazón, en nuestra mente. Es por eso que dice cuando la sabiduría entrara en tu corazón o sea en tu mente. Y la ciencia fuere grata a tu alma. Dice ahí el versículo 11. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas o caminos tenebrosos, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. ¿Qué se nos está diciendo la Palabra de Nuestro Dios? Esta promesa condicional, que cuando escudriñamos la Palabra de Nuestro Dios, dice ahí que entonces, entonces la discreción te guardará. ¿Por qué se nos dice que la discreción nos va a guardar? Un cristiano, una persona que quiere hacer la voluntad de Nuestro Dios, que lee la Palabra de Nuestro Dios, es una persona discreta. ¿A qué se refiere esto? Les voy a poner un ejemplo personal, les voy a compartir algo que me pasó a mí. Siendo más joven, algunos años atrás, recuerdo que tenía yo mi primer carro, pues como todos sabrán, muy emocionado, era el primer carro que tenía. Obvio, pues quise arreglar lo mejor que se podía, traté de comprar o compré el mejor estéreo que pude comprar en aquel tiempo y pues para desquitarlo, pues le tenía que subir un poquito para que se escuchara bonito, se escuchara padre. Yo quería presumir que tenía un estéreo bueno. ¿Qué pasó? Al poco tiempo, pues los vecinos, las personas que vivían cerca de ahí, pues vieron, escucharon que tenía un buen sonido, un estéreo padre. No pasó mucho tiempo cuando me lo quisieron robar. Trataron de abrir el carro, rompieron el vidrio y me lo intentaron robar. No pudieron, pero intentaron, pero ya se había quebrado la pantalla, el vidrio estaba roto, me costó dinero arreglarlo. ¿Y por qué pasó esto? Claro, porque hay gente mala, diría alguien, pero porque no fui discreto. Yo quise aparentar, quise que todos escucharan. ¿Y qué pasó? Dice la palabra de nuestro Dios que la discreción nos va a guardar cuando leemos la palabra de nuestro Dios. En aquel tiempo yo no leía mucho la palabra de Dios y la discreción no me guardó. No fui discreto. Quise aparentar que tenía un buen estéreo y me lo quisieron robar. Aquellas personas que a lo mejor se ponen cadenas, se ponen, digamos, cosas para que se miren, digamos, extravagantes. ¿Qué pasa? Muchas veces se los quieren robar, lo quieren secuestrar, quieren, digamos, obtener eso. Ahora no estamos diciendo que no es malo tener un buen estéreo, no es malo tener a lo mejor algo que nos guste, alguna joya que nos guste o algo por el estilo, cosas buenas, pero siempre con discreción. La discreción dice te guardará. Una persona que lee la voluntad de nuestro Dios va a tener visión. ¿Qué pasaría si yo presumo a todos esto? La envidia va a venir y las personas, la codicia que tienen las personas del mundo van a querer arrebatar eso que usted tiene y presume tanto. Mejor sea discreto. Sea una persona humilde, sencilla, sin dejar de tener, si tiene la posibilidad, de obtener cosas buenas. Pero siempre dice la palabra de nuestro Dios con discreción. Y dice la palabra de Dios que cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos el consejo de Dios, dice en el versículo 11, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Vamos a ser personas inteligentes. A nosotros como jóvenes o jóvenes que me están escuchando, no es malo querer tener un carrito bueno, unos rines, padres o X o G, Z, lo que usted guste y mande, siempre y cuando tenga discreción. Si usted cree que va a llamar mucho la atención, no lo haga. Es preferible invertir eso en otras cosas, pero siempre con discreción. Dice que la discreción nos va a guardar de quiénes. Pues versículo 12 nos dice de los hombres que hablan perversidades de personas malas y nos sigue diciendo, el versículo 15 dice, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Sea discreto, sea una persona sencilla, sea una persona humilde y la discreción nos va a guardar. Versículo 16 sigue diciendo que cuando escudriñamos la palabra de nuestro Dios, cuando tenemos discreción, cuando buscamos la sabiduría de nuestro Dios, dice el versículo 16, Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que alaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que ellos se lleguen, no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Simplemente nos está diciendo, jóvenes, aléjense de los lugares malos donde haya las prostitutas, donde haya las sexos servidoras, no se metan con esas personas. Dice la palabra de nuestro Dios, todos los que a ellas se lleguen, ¿qué significa? Todos los que tengan sexo con este tipo de personas. Dice ahí la palabra de nuestro Dios, no volverán. Es un camino, dice, que está inclinado hacia la muerte. Si a usted en el trabajo hay alguien que lo está induciendo a hacer cosas malas, ahora en nuestra sociedad se ha promocionado mucho el uso del condón. Creen que el condón es lo más seguro y no saben que lo más seguro es el abstenerse del sexo hasta que uno se case. El sexo seguro no es con condón o protección. El sexo seguro es en el matrimonio, con tu pareja, con la pareja que nuestro Dios nos haya dado. Eso es el sexo seguro, es la forma del sexo seguro. Por eso nos dice la palabra de nuestro Dios que si escuchamos la palabra de Dios y la escudriñamos y la buscamos, dice que seremos librados, dice, de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Si hay algo que a los hombres nos, Satanás nos ponga como tentación, es esto. Y sin la sabiduría de nuestro Dios, nuestras emociones no van a poder contenernos y cometeremos graves errores. Dice la palabra de nuestro Dios que en el versículo 18, por lo cual su casa, la casa de estas personas está inclinada hacia la muerte. Recordemos el consejo de nuestro Dios. Leamos la voluntad de nuestro Dios, regresemos a la Biblia y seremos librados de este tipo de situaciones. Dice así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas o los caminos de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos, o sea, las personas malas serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarregados. Dice la palabra de nuestro Dios que como regla general, los rectos habitan en la tierra. Una persona que se comporta bien, que hace la voluntad de nuestro Dios, tiene más probabilidades de que dure más, porque no se va a desgastar tanto, porque va a hacer decisiones correctas, va a vivir una vida feliz con su pareja, con su esposa, con sus hijos, va a tener una relación bonita. Pero dice que los impíos serán, dice ahí, cortados de la tierra. Tantas preocupaciones, tantos excesos, tantos vicios, nos van a acabar más pronto. Y finalmente, muchas veces, cortan nuestra vida. Quizás Dios nos tenía para más tiempo, pero nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir, nos fuimos antes, que era nuestro tiempo. Y dice la palabra de nuestro Dios, al último, en el versículo 22, en la última parte, y los prevaricadores serán de ella desarregados. ¿Quién es un prevaricador? Un prevaricador es aquel, en palabras sencillas, que no cumple su propósito, que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. No cumple su responsabilidad. Es una persona irresponsable. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Conoce la voluntad de nuestro Dios. Conoce que es bueno, que es sabio lo que Dios le está diciendo. Escucha la voluntad de nuestro Dios en el sentido de que la oye, pero no lo hace. Es un prevaricador. Por eso, las personas que no hacen la voluntad de nuestro Dios, sabiendo que es lo bueno, dice la palabra de nuestro Dios, que tienen mayor condenación. Nuestro deseo y el deseo de nuestro Dios es de que cuando conozcamos la palabra de nuestro Dios, la sepamos, la guardemos en nuestro corazón y la pongamos en obra, podamos agradar a Dios y nos beneficiemos de las decisiones que hacemos escudriñando la palabra de Dios, regresando a la Biblia, a la bendita palabra de nuestro Dios. Muchas gracias en esta ocasión, que Dios les bendiga y les guarde y pues estamos en contacto. Que Dios les bendiga.